Mami, porque en verdad, te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar que ahora estoy durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna Desde que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar Un par de cosas que podíamos haber resuelto solamente con yo dialogar Y para olvidarte a veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota, veo el que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero, del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada, tú te guardas Y por favor que no estoy en la zona Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo puta Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós Amenasi ni caer Santana No stick Siento flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar Un par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas peor Antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a pelonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No como de solo pensar Que ahora estás durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar Un par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas peor Antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo Podemos empezar Y para olvidarte Vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, no Dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te bailas To' Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana O MEDUBA De que siempre estuve can fuera Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte a veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota peor Antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te bailas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna Que siempre estuvo ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a perdonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, tinto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas To'o Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a perdonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Porque yo sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Que cojones fue mi culpa No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Gracias a todos Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a pelonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que... A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como solo pensar Que ahora estas durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Porque yo... Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas peor Que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedaba Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, keep the flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar Que cojones fue mi culpa No te supe valorar Un par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Pero al que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No Dime como tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora sé culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdones Que no veía cuando te fallabas En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocabas Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a apelonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós El adiós El adiós No me nace ni caer Santana El adiós 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 Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, Tito Flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Tú no, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero, del comienzo Podemos empezar Y vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil decepciones Y conmigo Miles de decepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a quemar pelones Que no veía cuando te fallaba Que no veía cuando te fallaba Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a pelonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Sé que no fue suficiente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente En estadio, en la��들이 Sé que no fue chickens El adiós No me nada, yo ni siquiera Es Santana No stick ni esto Mami, porque en verdad te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar que ahora estoy durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo a la luna Desde que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero Del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil decepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora sé culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No como solo pensar que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna Sé que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar Par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo, hay mil de excepciones Y conmigo, miles de excepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos, ¿no? Dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada, tú te bailas Estoy muy contento Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodíos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente En la diva, en la dio No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Que cojones fue mi culpa No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo podemos empezar Y vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te bailas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto Me acostumbré tanto a que me perdones Que no veía cuando te fallabas En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocabas Pa' que te fueras te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a apelonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, Tito Flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar Par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Pero el que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo Podemos empezar y vuelve Por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil decepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Nunca me dices nada Tú te bailas todo Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle bebía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a poner un alma Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente En la diva, en la dio No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar Par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo Podemos empezar Y vuelve por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones, malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdones Que no veía cuando te fallabas En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocabas Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a polonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo En brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Que cojones fue mi culpa No te supe valorar Par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de las notas Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo Podemos empezar y vuelve Por favor que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle yo vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagaba Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a pelonarme Y si un día te cansa Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente En la diva, en la dio No me nace ni caer Santana No stick, disto flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Yeah Y la luna te vio llorar ¿Qué cojones fue mi culpa? No te supe valorar Un par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota peor Que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero del comienzo Podemos empezar Y vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil de excepciones Y conmigo Miles de excepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas todo Yeah Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Yeah Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Yeah Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdones Que no veía cuando te fallabas En la calle bebía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocabas Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño esperando que cambie Mil veces le fallo y vuelve a pelonarme Y si un día te cansas Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, keep the flow Mami, porque en verdad Te quiero decir que A pesar de todo fuiste muy fuerte Después de todo lo que me aguantaste Lo arreglaría si te tuviera enfrente Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde No es como de solo pensar Que ahora estás durmiendo en brazos de otro hombre Lo que me duele no puede hacer nada Porque sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Y la luna te vio llorar Qué cojones fue mi culpa No te supe valorar El par de cosas que podíamos haber resuelto Solamente con yo dialogar Y para olvidarte A veces me he tenido que endrogar Y salgo de la nota Peor que antes de empezar Sentimiento que quizás no pude expresar Desde cero, del comienzo Podemos empezar Y vuelve por favor Que sabes que yo no soy de rogar Pero contigo Hay mil decepciones Hay mil decepciones Y conmigo mil de decepciones Muchas tentaciones Malas decisiones Pero de eso aprendemos No, dime cómo tú te sientes Yeah Nunca me dices nada Tú te guardas Yo lo hago tan bien Es que eres como yo Ahora estamos aquí jodidos A punto de explotar los dos Ahora ese culo no es mío Porque nunca fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Me acostumbré tanto a que me perdone Que no veía cuando te fallaba En la calle vivía cogiendo putas Llegaba a casa y ni te tocaba Pa' que te fuera te di mil razones Y tú tan pura siempre te quedabas Hiciste todo pa' que esto funcione Y por mi ego siempre la cagabas Dicen que el daño se cura con los años Y ahora te hace daño Esperando que cambie Mil veces le fallo Y vuelve a pelonarme Y si un día te cansa Sé que no fui suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente Sé que no fue suficiente Que te dañe la mente Fue testigo la luna De que siempre estuve ausente El adiós, el adiós No me nace ni caer Santana No stick, diste flow Chau! 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 Gracias por ver el video.